Música Uy, no, es que te ves hermosa, mi amor Mami Dime, mi amor ¿Te estás arreglando con mamá? Mira, estos, estos tres no están, estos tres están limpios Esos los puedes usar Están limpios No, este no está limpio, ven Este tiene rubor Puedes usar esos que tienes ahí ¿Ok? Déjame ver cómo te maquillas Pero mami, ¿puedo usar este? No, este está untado ¿Por qué? De rubor Usa esos que están limpios A ver, yo te veo Están limpios Están tan hermosa E así Ah, tú Pero no, este está limpio Se va a decir Como hijo E así De ahí Un poco Hay os Esperamos